Vamos de inmediato a Jicamarca, Carla Mendoza nos tiene información hasta ahora de la mañana adelante. Muy buenos días Paola, muy buenos días amigos televidentes. Nosotros en realidad íbamos camino a una comisión y nos topamos con esta cola larguísima. Hablando con los vecinos nos señalan que esta cola que están formando desde muy temprano es para pedir agua potable. Incluso vemos en este lugar que es la entrada a Jicamarca que parece un estacionamiento de camiones cisternas de agua potable. Hay varios vehículos que vienen saliendo, pero vamos a conversar con las personas que se encuentran en el lugar para que nos comenten acerca de la petición que están haciendo. Señora, ¿ustedes de qué hora está haciendo esta cola para solicitar agua potable? Desde las 4 y 40. Desde las 4 y 40 de la mañana. Sí. Explíquenos también a los amigos televidentes cuál es la situación. Ustedes de forma perecne no tienen agua potable y tienen que siempre estar esperando en este punto. Siempre, siempre hacemos cola para llevar porque nosotros no tenemos agua potable. Llenamos en tanques. Es decir, ¿ustedes hacen la cola acá? ¿Tienen que pagar cuánto para poder recibir el agua potable? De 18 soles por tanque. Es decir, se reúne un grupo de personas, pagan esta agua potable y le dicen a esos camiones cisternas que están apostados acá que vayan hasta sus viviendas. Hasta nuestras viviendas. Y eso es de todos los días. Todos los días. Y más ahora que estamos en la prevención del coronavirus y se pide lavarse las manos. ¿Cómo no se puede lavar las manos con agua y jabón cuando no se tiene este importante elemento? Sí, pues tenemos que tratar de ahorrar agua porque para nosotros es más difícil conseguir agua. ¿Su nombre, por favor? Nancy. Sí, muchas gracias, señora Nancy. Y acá vemos esta cola larga de personas que están incluso muy juntas cuando se señala que tiene que haber un metro y medio de distancia. En realidad, vamos a hablar con el señor que se encuentra aquí. Señor, muy buenos días. Estamos en vivo para TV Perú. ¿Usted desde qué hora está haciendo cola? Desde las 5 de la mañana haciendo cola para comprar mi agüita. ¿Cuánto es lo que le cuesta comprar el agua potable? ¿Usted? Sí. ¿Cuánto es lo que le cuesta? 18 soles el tanque. ¿Para llenar el tanque? Sí. Es decir, si nos puede explicar un poco cómo es la modalidad, qué es lo que tienen que hacer ustedes para poder recibir este importante servicio. Así como ve, estamos haciendo la cola temprano para que nos lleguen a nuestros hogares el agua potable. ¿Previo pago? Previo. No, llegando allá pagamos. Y ahí he visto una señorita que está anotando nombres, está, ¿quién es ella? ¿Cuál es? Es una controladora. O sea, nos toman nuestros datos, pone orden y nos lleva a nuestros hogares el Aguaterra. ¿Su nombre, por favor? Rolando Gómez. Muchas gracias. Señora, comentenme, ¿y CEDAPAL qué ha dicho a todo eso? ¿Ustedes han quejado, han hablado? No, yo vengo de mi casa recién. No, no, en CEDAPAL no se casa. Porque, claro, estos vehículos son particulares. Claro. Es que si no pedimos sacar el agua, ¿cómo vamos a tener para arriba para otros sectores? La señorita que está anotando, ella es la que se encarga de sectores. ¿Qué sector va y viene el tanque y nos manda nada más? ¿Usted, por ejemplo, de qué sectores? Yo, de Lomas Saltas, San Agustín. Es decir, más o menos para que los amigos televidentes también lo sepan, ¿en cuántos minutos del lugar que nos encontramos está su sector? Ah, pues hace 10 minutos, 5 minutos. ¿Caminando? ¿Cinco? Ah, no, pues en el tanque 5 minutos. Si vas caminando es más, pues hija, pues tienes que ir así. Claro. Es bueno que usted lo recalque porque no todas las personas viven en el sector, entonces para que sepan más o menos qué es lo que usted tiene. Tenemos sectores de todo, en el Valle hay muchos sectores, en Lomas hay muchos sectores, Jicamarca se abarca bastantes sectores. Es decir, aquí hay varios sectores, usted me comentaba, varios sectores que no tienen ese servicio de agua potable. Todo Jicamarca no tiene agua. ¿Ustedes cómo hacen el día a día? ¿Todos los días tienen que venir? ¿De lunes a domingos? ¿Una vez a la semana? ¿Depende cuando se nos termina el agua? Cuando el agua pasa, el agua. El agua pasa, nos deja en otras casas el agua. Hoy día, hoy día, recién, porque no tengo agua y he bajado. Pero si no, pasa y nos dejan el agua en otros sitios. ¿Con el brote del coronavirus, cómo hacen para lavarse las manos con agua y jabón? ¿Qué es lo que se pide? ¿Cómo hacen? ¿Cómo es eso? No tenemos agua ahorita, por eso es que hemos venido temprano a cenar otra cola para llevar otra agua. ¿Su nombre, por favor, señora? Ada. Muchas gracias, señora Ada. Bueno, entonces, esta es la problemática. Esta es la realidad que viven los vecinos aquí de Jicamarca. Como ellos mencionan, son varios sectores los que se ven perjudicados. Lo que señalaba también las señores que han tratado de hablar con Cedapal. Pero solo quiero que ustedes, amigos televidentes, compañeros en estudios, puedan ver. La cola es larguísima. Y cada vez, conforme van pasando los minutos, va llegando más personas a este punto. Y además, incluso en esta cola, uno lo ve muy pegados y se requiere tener un minuto y medio de distancia para evitar el contagio del COVID-19. Es por ello también el llamado que se hace para que las autoridades puedan venir a este punto. Dígame, señora, usted me quería decir algo. Sí, por favor, que vayan a los mercados. Acá a la paradita. Acá a la paradita, los precios están, pero subidos por la... Los mercados están. No te venden más que dos kilos de arroz por persona. La cebolla está a 15 soles, el limón está a 10 soles el kilo. Eso es lo más importante. Muy amable. Bueno, entonces, ahí teníamos el otro llamado que nos hacen los vecinos que, adicional a que no tienen agua potable, hay otra problemática. Y es que los mercados están aprovechando la necesidad de las personas de abastecerse y están cobrando precios exorbitantes por productos de primera necesidad. Así es que esta es la información que tenemos a esta hora del día. Con esta imagen yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. O sea, sacar la Mendoza, pues, preocupante la situación por personas que no tienen agua potable, están solicitando tenerla y están haciendo esas largas colas, están pegados unos a los otros porque están desesperados con la situación para cumplir también con las medidas de higiene en cada uno de sus hogares. Así que he llamado a las autoridades para tratar una solución de inmediato.